El gobernador Alejandro Murat, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani y el encargado del despacho del municipio de Salina Cruz, Raúl Berinstein Espinosa, firmaron este miércoles el convenio de colaboración para la operación de las Zonas Especiales Económicas de Salina Cruz, que permitirá a Oaxaca abrir una puerta para el desarrollo y una fuerte dinámica comercial para el sur sureste de México. El Instituto Nacional Electoral del Consejo Distrital Nº 3, en el estado de Oaxaca, con sede en Huahuapan, dio a conocer que lleva un 97.9% de avance en las actualizaciones del padrón electoral, faltando un promedio de 6.000 ciudadanos que no se han registrado. Asimismo, señalaron la mejora de la integración de dos comisiones en el proceso electoral federal, la determinación y la ubicación de casillas y el reclutamiento de supervisores y capacitadores electorales. Los fuertes vientos que han estado soplando desde el inicio del año estarán provocando serias afectaciones a la producción de mango de los productores de la zona oriente del Istmo de Teguantepec. El presidente del Comité Oaxaqueño del Sistema Producto Mango, Roberto Nibón Velázquez, señaló un estimado de pérdidas de 15.000 toneladas por hectárea, lo que se traduce en la pérdida de 495 millones de pesos aproximadamente. Al cumplirse este jueves el décimo día de paros de labores del sector salud en la Cuenca del Papalhuapam, se prevé realizar una mesa de negociación para dar solución al conflicto. Sin embargo, autoridades de los servicios de salud de Oaxaca anticiparon que rechazará la petición de recontratar a los trabajadores de contrato despedidos la semana pasada.